Un día me regalaron una semilla. No me dijeron qué era, ni qué cuidados necesitaba. Con el tiempo fui descubriendo la planta que estaba creciendo y aprender poco a poco los cuidados que necesitaba me enseñó de lo que se trata la vida. Al principio yo era como esa semilla, no conocía el camino a seguir porque no tenía ni idea de dónde quería llegar. El sentimiento de no tener rumbo hizo que me deprimiera y por mucho tiempo no supe cómo hacer para salir de ese lugar. Un día, decidido a tomar las riendas de mi vida, conocí la convocatoria de León Joven por el Mundo y con ella mi primer acercamiento a la labor social. Cuando me dieron la noticia de que había sido seleccionado para realizar el voluntariado, la emoción e intriga de conocer otra parte del mundo me llenó. Y por primera vez, después de mucho tiempo, sentí que iba por el camino correcto. Alemania, el país en el que quise realizar mi voluntariado. Me fui con la intención de vivir una experiencia única, pero lo que encontré fue algo mucho, pero mucho más valioso que eso. Encontré una vocación. En este viaje conocí personas, lugares y viví experiencias que nunca pensé que pasarían en mi vida. Pero sobre todo, encontré razones para continuar y dedicar mi vida al servicio de la comunidad. Una persona alguna vez me dijo, somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores de un mismo jardín. Podemos pensar que viajar fuera de tu país resalta las cosas no tan positivas de tu hogar, pero en cambio pude ver con claridad todas las fortalezas que tenemos como mexicanos. Hoy me siento comprometido con la sociedad y quiero que mi trabajo en pro de mi comunidad logre trascender y motive a las juventudes a construir un mejor futuro para todos. Porque, aunque algún día ya no estemos nosotros, sé que este árbol que plantamos dará sombra a muchas personas más. Yo soy Tobias Bellesteros y esta es mi historia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.